...en incontables granos de arena áspera, el titán Ciclo de Polifemo, espera su próximo festín de carne humana. ¡Comienza! ¡Los troyanos van rumbo a la victoria! ¡Acentúa tu determinación! ¡Mi furia sobrepasa a los dioses! ¡Los espartanos van rumbo a la victoria! ¡Coverse en teatro, dios! ¡Coverse en teatro, dios! ¡Gracias! 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 ¡Venganza! ¡Gracias! 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 ¡Recargado! ¡Los dioses han intervenido! ¡Brutal! ¡Abatidos consecutivos! ¡Gana, mortal! ¡Los troyanos van rumbo a la victoria! ¡Los espartanos van rumbo a la victoria! ¡Oh! ¡Faltan dos mil favores! 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 ¡Faltan dos mil favores!